Cuba Información Pocos periodistas en la gran prensa escrita española superan la arrogancia, ignorancia y odio contra la revolución cubana de la redactora del diario ABC, Carmen Muñoz. En un reciente texto titulado El embargo y los derechos humanos, los grandes obstáculos de las relaciones Cuba-Estados Unidos, analizaba dicho proceso de diálogo que acaba de cumplir un año. Con una conclusión explícita, los pasos de Obama para relajar restricciones no han tenido la respuesta correspondiente de Castro. El ABC hacía así una defensa de la llamada diplomacia quid pro quo, es decir, ceder para obtener cesiones, que Cuba debería practicar como lo está haciendo, nos dice, Estados Unidos. Pero este esquema negociador se aplica solo en relaciones internacionales equilibradas, simétricas. ¿Qué sanciones, qué bloqueo impone Cuba a empresas o ciudadanos estadounidenses? ¿Qué territorio ocupado, qué Guantánamo tiene Cuba en Estados Unidos? ¿Con cuántos millones financia Cuba a medios de comunicación, partidos o candidatos disidentes en Estados Unidos para imponer un orden constitucional socialista? La tesis del ABC es la de la ultraderecha marrancia. Estados Unidos solo debería aflojar el cerco económico a la población de la isla si el gobierno cubano cambia su ordenamiento político interno. El mayor obstáculo, nos dice la periodista Carmen Muñoz, es la insistencia de Castro en que su país no renunciará a sus principios e ideales, mientras Obama reitera, siempre defenderemos los derechos humanos y los valores universales que apoyamos en todo el mundo. Es obvio, el régimen que ha invadido o atacado 149 países, que tiene hoy la mayor población carcelaria del mundo, que ha practicado de manera legal la tortura en los últimos años, cuya policía da muerte a dos personas al día, y donde 125 personas fallecen también cada día, por no existir un sistema gratuito de salud pública, no solo tiene la monumental cara dura de presentarse como el valedor de los derechos humanos en Cuba. Además, cuenta con un ejército de periodistas mercenarios en todo el mundo, como Carmen Muñoz, que repiten sus mentiras y defienden sus barbaridades. Para ello, esta redactora cita a observadores o analistas, una suerte de jueces imparciales anónimos. Nos dice, por ejemplo, que en el diálogo hay mejor voluntad por parte estadounidense que cubana, según coinciden distintos observadores, o que distintos analistas consideran al régimen cubano como único responsable de la situación económica del país y, en embargo, una excusa para su inmovilismo. Y cuando conocemos el nombre de estos analistas, todos, sin excepción, son representantes del establishment bipartidista estadounidense. Aunque siempre con una clara preferencia, la ultraderecha militarista de Miami. Es el caso de Jaime Shushliki, director del Instituto de Estudios Cubanos de la Universidad de Miami, sufragado, igual que la disidencia cubana, con millones de dólares de los fondos federales y que defiende a ultranza el poderío militar de Estados Unidos en el mundo. Mientras los medios españoles sigan siendo propiedad de los grandes capitales, bancarios, inmobiliarios y de otros sectores, periodistas como Carmen Muñoz seguirán llevando a la opinión pública, sin oposición alguna, un mensaje perverso. Que Estados Unidos tiene derecho a intervenir en la política de Cuba y de otros países del mundo. Todo seguirá igual, mientras no existan leyes que amparen el derecho a la comunicación de quienes, precisamente por denunciarlo, siguen sufriendo la censura de sus opiniones. ¿Habrá alguna fuerza política española con la suficiente valentía para encarar, de una vez por todas, este debate? ¡Gracias! 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 Gracias.